El Betis presentará alegaciones por la expulsión de Fekir en el derbi. Suscribir al canal, darle like y activa las notificaciones. El departamento jurídico del club entiende que la roja directa al francés fue un error del colegiado y el VAR y espera que competición rectifique. Después de analizar a fondo todas las imágenes del polémico derbi sevillano del pasado domingo y la redacción del acta del colegiado murciano José María Sánchez Martínez, el departamento jurídico del Betis ha decidido presentar alegaciones al comité de competición por la tarjeta roja directa que recibió el francés Nabil Fekir en el último minuto del tiempo reglamentario de la primera parte. El campeón del mundo fue expulsado por golpear a un contrario con el brazo en la cara, empleando fuerza excesiva, en la disputa del balón, según el árbitro del partido. En el Betis acompañarán sus alegaciones con imágenes completas de la jugada para intentar demostrar que la acción de Fekir sobre el Papu no es merecedora de tarjeta roja con la intención de que no sea sancionado y pueda jugar el próximo jueves en Mestalla frente al Valencia. Tres expulsados cometiendo solo seis faltas El Betis, que cometió seis faltas durante los 90 minutos del partido frente al Sevilla, sufrió un duro castigo disciplinario ya que recibió dos expulsiones, la de Nabil y otra de Borja Iglesias, por la que no habrá alegaciones de jugadores, una más de Tony Doblas, entrenador de porteros y cuatro tarjetas amarillas a William Carballo, Luis Enrique, Alex Moreno y Claudio Bravo. Suscribir al canal, dale like y activa las notificaciones.